Hola chicos, bienvenidos a Así Soy, la verdad, qué ritmo y qué flow traen ustedes, platícanos un poquito de este nuevo proyecto que se están uniendo, ¿verdad? Gracias, Ufa, primero que nada, gracias por el espacio, claro que sí, pues mucho sabor. Pues claro, lo que es Funkstars es primero, primero decir primero es que estamos aquí en Monterrey, y Funkstars lo que estamos haciendo es combinar el funk, este género feliz, este género de energía que se dejó por mucho tiempo, que como tal todos lo conocemos, pero nadie realmente es una constante en la vida de nadie, y también está el trap latino y el rap, el urbano, combinamos estos dos y traemos este sonido que es muy alegre y muy contemporáneo. Y aparte que nos hace falta con esto de que estábamos encerrados y que muchas depresiones, no, 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 hay que tener la energía arriba. Para la gente que no los conocen, quiero que se presenten, porque cada uno ya traía su trayectoria y luego ahora sí ya se unieron para hacer algo más grande, platíquenos. Claro, pues yo soy John Dupe, aquí pues me presento ya dos años de trayectoria. Yo soy Tega Díaz, igual ya llevo un ratito pegándole ahí, igual que Dupe como dos, dos añitos y medio, Michael también. Yo soy Michael Bien y ya llevo un ratito siendo productor de música. Nos falta nuestro cuarto integrante, Fano, ahorita tuvo unas cosas que atender allá en Ciudad de México, pero este es el megatín. El mega. ¿Y dónde se conocieron? Yo me imagino que por cuestiones de producción, porque muchos así se dan, de que oye, te está ahí escuchando que alguien está grabando con tal, y luego se empiezan a recomendar. ¿Ustedes cómo se conocieron? ¿Alguna tocada? ¿Qué pasó? Guau, pues sí fue muy diferente, la verdad. Nosotros nos conocimos gracias a un reality en el cual participamos nosotros, que es el reality más grande de América Latina de música, en el cual prácticamente fue un camp de composición y producción musical. Ahí fue donde conocí a John Dupe y a Tega y a Fano. Y fue justo hasta una dinámica en la cual nos tocó tener una sesión a los cuatro juntos, en la cual nosotros pues no sabemos qué hacer. Empezamos a escuchar el estilo de todos y a combinar esencias y nos dimos cuenta que el funk era algo que podía funcionar bastante para lograr justo eso que queríamos, y nació Piña Colada, que fue nuestro primer sencillo, y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y bueno, de ahí nace pues toda esta aventura de los youngsters, ¿no? ¿A quién se le ocurrió el nombre? Pues nació entre Fano y yo, la neta. Sí, pero estábamos en el estudio en ese momento, Tega, no, ¿quiénes? Sí, estamos todos. Y luego yo nada más a Fano, Fano, Fano habla de estrellas, y yo le digo somos youngsters, porque yo soy como John Dupe, y luego le dije, bueno, pues somos youngsters, pero, pero pues nada, no, estrellas jóvenes sobre todo. ¿Cómo fue esa fusión? Porque quieras, Ana, ahorita todos están enfocados que en el urbano, sobre todo, o sea, nada más, o un poquito del hip hop, pero el involucrar otra vez este género, ya lo teníamos olvidado un poquito. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el que propuso la idea? ¿Qué al Michis? Pues prácticamente a mí, como ya lo he contado varias veces, yo siempre he sido fan de la música funk, de los 70s, 80s, me gusta la música disco, traigo mucha influencia de eso, tanto en mi proyecto como productor DJ solista, como en este proyecto, y pues como que creo que tiene una vibra muy divertida, tiene mucha energía, mucha alegría, y creo que eso es lo que le faltaba a nuestra vida después de todo lo que pasó en la pandemia, que fue mucho, como que mucho caos, la gente, como que una vibra ya muy tensa, y justo creo que llegamos youngsters para liberar esa energía que traíamos todos. Y ponernos las pilas y ponernos a bailar, aparte. ¿Cómo son sus sesiones de composición? Alguien llega así como que con el ritmo, la melodía, otro llega con idea de como que propuestas de letras, ¿cómo va surgiendo todo esto? Porque mucha gente dice, no, es bien fácil, a mí se sientan y agarran algo y se ponen a escribir, no, tienen todo un proceso, ¿verdad chicos? Sí, claro, creo que todas las sesiones de composición son distintas realmente, una puede comenzar con Michael diciéndoles, chicos, acabo de sacar esto, ¿qué opinan? Y de la nada alguien conecta con ella y empieza a soltar barras, y de la nada alguien mete ahí un corito y así, hay veces en las que estamos todos juntos, hay veces en las que no estamos juntos y solo está uno o dos de nosotros, y vamos trabajándola conforme nos permiten nuestros tiempos, ¿no? Nosotros tenemos proyectos individuales como solistas, entonces tenemos que estar atendiendo tanto las responsabilidades de youngsters como las responsabilidades propias, y entonces eso hace que nuestros horarios puedan ser un poco como ajeteados, medios llenos, pero siempre encontramos tiempo para lo que nos gusta, que en este caso es pues este poncito rico que andamos soltando, ¿verdad? Y sobre todo la música, ahorita, y dijiste algo importante, no han dejado de lado sus proyectos individuales, ahí viene lo difícil, ¿cuándo y ahorita que estamos volviendo a los conciertos y que andar de aquí para allá, ¿cómo le hacen para combinar las dos cosas? Sus proyectos individuales están, y ahora sí ustedes como un conjunto, una agrupación. Si bien hay que entender que youngsters es algo que están haciendo, youngsters, aunque todos tengamos nuestros proyectos individuales, el proyecto más importante es youngsters, es el funk urbano, y pues sí, todos llevamos nuestras fechas, nuestra música, pero le damos prioridad, con que tú acomodes todo en orden de prioridades, con eso tienes, tienes básicamente tu organización ganada, así que pues es eso, si hay una fecha, ¿cuál va a ser más importante? La de youngsters y listo y no pasa nada, porque este es el proyecto con el que más estamos conectando con la gente, y más que eso, porque somos una comunidad, un grupo, y también creo que youngsters hace que crezcamos mucho a nivel artístico y a nivel musical. Eso, y qué bueno que lo tengan bien en claro, ¿para dónde van a andar yendo? Ahorita estamos en promoción, pero yo ya sé que por ahí van a andar tocando, van a andar aquí en México, ya van a ir a otros lados, porque sí están sonando muy bien, chicos. Muy bien. ¡Uh! ¡Qué serio! Pues mucho bien va a ser. ¿Pero dónde, chicos? Díganme, ¿dónde van? ¡Ay! Yo no entendí qué fue pregunta, totalmente entendí. Yo pensé que era a mi corazón, felicitando. Felicidades. No. Ay, no, chicos, despiérten, se me hace que acaban de comer y les dio el mal del puerco, eso es. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser que sí, ¿eh? No, pues vamos a estar, todavía falta la gira por el norte del país, este, Chihuahua, Sonora, todavía regresar aquí a Monterrey, después irnos al sur, a Guanajuato, a Mérida, Cancún, Tabasco, Ciudad de México, también en el centro, a irnos, irnos moviendo en todo eso y faltan fechas por confirmar todavía. Justo tuvimos una fecha, ¿no? ¿Qué fue? Exacto. Cabe mencionar que este proyecto nunca lo habíamos presentado en vivo y este sábado, por primera vez, Monterrey, tuvimos el placer de que fuera la casa de Young Stars y fue un show que dimos para 1,500 personas. la verdad es que no esperábamos la respuesta de la gente porque nunca habíamos de verdad tirado un show en vivo, entonces tenía mucha intriga de qué podía pasar, si les podía gustar, si no, y la verdad es que la gente respondió muy bien, así que esperamos estar de regreso por acá, lo más pronto posible. ¿Cómo fue este regreso? Porque me ha topado que artistas que ya estaban, que ya tenían mucho tiempo, no voy a decir nombres, que tenían mucho tiempo y de que ya empezaban de que, ay, ya me voy a retirar porque ya estoy cansado, pero pues se vino la pandemia y pues ese retiro fue obligatorio, pero quisieron volver al escenario y son totalmente otras personas, se veían con más ganas, con más energía, disfrutaban el concierto. Me imagino que a ustedes les pasó exactamente lo mismo en este concierto del sábado, estaban como que deseosos de pisar ahora sí que un escenario y sentir esos aplausos y ese calor del público, ¿o no? Claro, pues sí, o sea, ya teníamos ganas de compartir todo lo que estábamos trabajando en este tiempo, ¿no? Además que, o sea, con el álbum era necesario para nosotros decir, ok, ya estuvimos en esta pandemia trabajando contenido, trabajando todo el trip del álbum y así, es tiempo de, que florezca, que salga, que la gente lo pueda escuchar y nos sentimos muy, muy agradecidos de que lo hayamos podido hacer en Monterrey, porque realmente sí estuvo muy bonito. Estuvo increíble. Muy, muy bonito. ¿Y qué se viene, chicos? El quedarse ya, me imagino que todos están en Ciudad de México viviendo, ¿verdad? O desmiéntenme. Sí, sí, justo. ¿Siguen ahí? A lo mejor irse a algún otro lugar. He estado descubriendo que están sobre todo muy al sur, están colaborando muchas agrupaciones, están sonando más hacia la playa y todo ese rollo. ¿Ustedes qué han pensado? ¿Se siguen quedando en Ciudad de México? ¿Van a irse a otro lugar? ¿Qué se viene para ustedes? Sí, si viajamos bastante, porque lo que pasa es que cada quien es de una ciudad distinta. Yo soy Sonora, Tabasco, Toluca, fano es de Cancún y tenemos pendientes que llegar a ser cuando vamos como a las demás ciudades, pero siempre como el punto de reunión es Ciudad de México. Sí, yo creo que es la sede y de ahí partimos, también un lugar en que nos gusta mucho para hacer música es aquí en Monterrey y así, pues sí, sí, la verdad, en el sur sí, ahorita está creciendo, pero sí, definitivamente Ciudad de México es donde vamos a estar. Al menos en los siguientes años, sí, luego ya nos vamos a Miami o algo así. Esa es la actitud, oigan, realmente hay que pensar siempre en grande, no quedarnos en pequeños, por eso quería que ustedes me dijeran hacia dónde quieren ir. Ven que muchos, se desbrinca, ahora sí que decir, brincan el río y ya empiezan a irse con otros productores, empiezan a tocar puertas, ¿ya han tenido algún acercamiento ustedes por aquel lado? Pues estuvieron en Miami hace un poco. Sí, justo en marzo, abril tuvimos oportunidad de ir a trabajar a varios estudios por allá, tuvimos varias sesiones con compositores, con productores, con artistas. O sea, que para ser sincero, sí me iría a vivir a Miami por el hecho como justo como de los temas esos, ¿no? Así de los nectes, producción, etcétera, así, pero para ser sincero, si no fuera por eso, me quedo en México. O sea, la comida de aquí es lo mejor, ningún gringo me ha dicho yo creo que sí, nada más para eso te vas para allá. Sí, sinceramente. Serían obviamente por cuestiones de producción o crecimiento artístico, pero sí, tienes mucha razón, somos más que arandones todos los mexicanos y hasta lo mejor a veces hasta los fans tienen un poco más de respeto, ven que de aquel lado de repente se alocan y aparecen hasta en sus habitaciones o en la camioneta. ¿A usted les ha pasado algo con algunas fans que ahora sí que les hayan puesto a dudar de que ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasó? A mí sí me pasó, pero si quieres escuchar algo. Estamos en León, estamos en León, no sé si venías tú, pero que se subió a una, se subió en el carro, se subió en una camioneta. Yo no me enteré eso. Venía yo con Mr. Piggy y se suben a la camioneta y no se quieren bajar. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, saliendo de un show. O sea, no se quería bajar la camioneta. No, la morra no se quería bajar de la camioneta. Sí, por eso. Entendí, no se quería bajar la camioneta. La camioneta no se subió a la morra. Abrimos toda la puerta y iba detrás de nosotros y se sube por el otro lado de la camioneta y después ya no se quería bajar. Era como, ella era de que vámonos, vámonos del after y tal y tal y es como no, no nos podemos ir de after y ya nos vamos a dormir al hotel y no se quería bajar. Esa fue, ese es al menos a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, yo estaba en el estudio y me marcan para decirme, oyes, vino una fan a dejarte un, como un regalo, un detalle aquí a la casa. Y yo así, güey, qué pedo. Total, cuando lo abro me doy cuenta que vienen distintos artículos y unas reglas de cómo utilizar los artículos. Era una vela, un anillo, un cigarro, así básicamente. se da un amarre. ¡Ah! ¡A ver! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Pues sí, qué miedo. Imagínate que dentro de todo eso tenías un GPS y ya te andas siguiendo para todos lados. Así es así. Sí, aquí traigo la vela. Pero, oigan, ¿y cómo estoy preparado para ese tipo de situaciones? Porque quieras o no, te sacan de tus cinco sentidos que no hablas aquí y como dijeron ahorita, se acaban de bajar del escenario, pudiese venir a descansar, pero, pues, lo sacan ahí de todo el rollo. ¿Cómo decirles de buena manera? Porque ahora sí, utilizan el celular de que vean, me están agrediendo o me están diciendo, o sea, ¿cómo podemos cuidar de todo esto? Nunca llegué a ese punto. Yo creo que es, todo es con amor porque no hay que olvidar que gracias a esa gente es porque estamos donde estamos. Todo es con mucho amor. A veces sí, dejar el mensaje y mencionarlo. A veces se olvida que también somos personas normales, que estamos en las mismas, estamos en la misma situación y es como, hay algo que se llama privacidad. Entiendo que, o sea, lo entendemos y por eso siempre todo eso se trata con amor y todo eso se trata con paciencia y ya es algo que pasa. Sabemos el motivo de por qué lo hacen y creo que el motivo es lo que hace que lo tomes de una manera. Hay gente que sí es una mamona. Creo que por más intenso que sea la acción que está realizando la persona que te está cerca, siempre viene del mismo punto, ¿no? Viene del amor. Del amor, exacto. es como de, va, güey, no pasa nada, solo take it easy y ya. Sí, es que hay momentos que imagino o que andan estresados o que no habían comido o están mal dormidos y entonces es donde vienen que a veces lo sacan de sus casillas, era por eso, pero qué bueno que ustedes todo lo toman de manera positiva para que no haya como que algo negativo entre sus fans y ustedes. Y que por cierto, todas las seguidores también siempre hacen ahorita los, se ponen a hacer bailes, empiezan a hacer los challenge. Ustedes, ¿qué onda? ¿Son de los que son creativos de poner challenge o prefieren que los fans inventen pasos? ¿Qué hacen ustedes? Hemos tomado las dos rutas, yo creo, ¿no? O sea, eres el gallo. Hemos tomado las dos rutas para eso, la verdad que ahorita igual buscamos otras formas en las que la gente conecte con la música más allá de challenge y más allá de ese trip. Buscamos que haya algo más si vivimos en proceso de eso, pero pues ya challenge lo hace cualquiera. Pero se siente muy bonito también ver, o sea, que salga el tema y que lo realice. Nosotros estamos bien agradecidos con todas las personas que terminan haciendo, ¿no? Y ahorita que lo que mencionas, prefieran otras cosas que para que vayan trascendiendo. Mucho de eso también se debe a las letras. Ustedes en las letras plasman cosas divertidas, cosas que quieren que la gente reflexione, ¿qué es lo que viene? ¿Qué más? Platíquenme. Pues mira, nuestras letras van dirigidas a la felicidad, a la energía, a lo que es el funk, a quitar esto de la pandemia. Ya, ya pasó, queremos color, queremos luz. Y lo que se viene de youngsters, lo que pueden encontrar es que todavía se vienen sencillos, colaboraciones con artistas que todavía no les podemos contar por lo buenas y las sorpresas que van a ser. Se vienen cosas bien interesantes para el 2022, va a estar retacado de funk y lo estoy diciendo desde ahorita, van a ver que, pues sí, somos la primera banda de esta, es más, esto sí lo puedo decir, sí somos la primera banda de funk urbano de esta década y van a ver que van a estar saliendo más porque estoy seguro que youngsters van a estar influenciando a muchas personas a que se agarre un nuevo rumbo en la música. Ahorita actualmente, ¿cuál es el sencillo que están promocionando? Ahorita estamos promocionando disco. Nosotros acabamos de soltar nuestro último álbum que se llama Malibú, están todas las plataformas, salió este viernes y acabamos de grabar un videoclip justo para este single que estamos manejando que es disco junto con Taipo y Das, y se grabó aquí en Monterrey, entonces está interesante, hay un pequeño spoiler, aquí terminamos siendo strippers en el video. Ah, caray, ¿a dónde fueron? Oigan, ¿por qué me imitaron? A no ser. Era bien. Ándele ya, yo la invito a la otra. Bueno, pues chicos, les deseo mucho éxito, ¿para cuándo? Vamos a ir escuchando las otras colaboraciones, ya me imagino que en este término de año ya no lo vamos a escuchar todo hasta el próximo año. Exacto, hasta el próximo año, este año le quedan algunas cancelsillas, pero seguimos siendo nosotros y el siguiente se viene en colaboraciones y colaboraciones. Excelente. Les invito a que vayan a escuchar Malibú en todas las plataformas digitales, nos encuentras en todas las redes sociales como Youngsters, Youngsters Baby, a mí me encuentras como Young Dupe, Teve Díaz y Michael Bien. Excelente, pues bueno chicos, a la próxima que andan por aquí en concierto, no cuando andan grabando de stripper, me invitan, por favor. No a las dos. Claro que sí, a las dos te vamos a invitar. Yo bailo muy bien. Excelente, no, pues luego entonces me echen taco de ojo con ustedes. Dale, dale. Bueno chicos, un gusto y pues bueno, nos vemos próximamente con su nuevo, el siguiente sencillo que vayan a sacar, van a ver. Seguro que sí. Ahorita tibórrense todos de Malibú. Exacto, te lo vayan a escuchar. Gracias chicos. Un saludo. Ahorita tibórrense. Ahorita tibórrense. Gracias.